Robux 3500, mejor oferta, eso es una mentira, y bueno, y a la cuenta de 3, dame los caramelos Tu saldo, no, no, 3500 chicos, ok, ya, aaaah, me dolió, eso me dolió Señor jinete, estafador sin cabeza, miren todos los caramelos que me está dando 54378 caramelos, es una locura Hola chicos, soy August, y hoy tenemos un video muy especial Porque lo que vamos a hacer el día de hoy es una tremenda locura, chicos, no saben lo que voy a hacer Lo estuve pensando y pensando, estuve durmiendo teniendo pesadillas y pensándolo 800 mil veces Porque en serio que es una locura lo que voy a hacer, pero bueno, antes de decirles la locura Quiero que dejen muchísimo like, comenten, suscribanse al canal, también al canal de Meli que está en la descripción Y ahora sí, les voy a contar la locura, aunque no sé si contárselas o no Pero bueno, no, chicos, lo que voy a hacer es, me voy a gastar todos los Robux porque yo no tengo un T-Rex Melina tiene, y supuestamente me lo iba a regalar, pero ¿saben qué? Me lo robó Me lo robó, chicos, miren, no tengo, solamente tengo un murciélago asqueroso Y bueno, cervezas, obviamente, que es tremenda mascota Pero bueno, vamos a darle de comer, toma cervezas No tengo cerveza, pero tengo un poquito de comida Pero bueno, tengo no sé cuántos caramelos me sale el T-Rex, chicos Creo que sale como 800 mil caramelos, más o menos, ¿eh? No, creo que sale 10 mil, ya ni me acuerdo, estoy re confundido Pero bueno, pero también, también les quiero decir Tengo 4200 caramelos y nos tenemos que comprar como, no sé cuántos, 50 mil caramelos Chicos, 50 mil caramelos me tengo que comprar con 50 mil Robux No, ya me estoy bebiendo, loco, con los números, en serio Soy malo para las matemáticas Pero bueno, a ver, a ver, a ver ¿Necesitas dormir? Pero Ciberius, por favor, estamos en un momento muy importante de mi vida Vamos a tener a la mascota favorita Bueno, ¿es la favorita, chicos? A mí me gustan los dragones, pero esta mascota de T-Rex T-Rex, hecho esqueleto, bien diabólico También se volvió una de mis favoritas, ¿eh? No quiero decir nada Pero bueno, hola, jinetes en cabeza ¿Cómo estás? ¿Todo viento? Bueno, no me va a responder porque no tiene cabeza, chicos Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuántos están? 20 Robux te dan 200 caramelos Que 200 caramelos no te alcanzan Ni para comprarte un caramelo O sea, mira este santo conejito Que no lo quiere nadie Está a 4000 A ver, este, el Skelet Rex, ¿está cuánto? A ver, decime cuánto está, Skelet Rex 10.000 contra 4.000 Bueno, después están los murciélagos con 1.000, chicos Los murciélagos con 1.000 Estos no los quiere nadie, pobre No los quiere ni la familia Y estos 500 cervezos No te quiero decir nada Pero sos un ladrón Sos un tremendo ladrón ¿Cómo vas a salir 500 Robux, chicos? Es una locura 500 Robux por una mascota Que hay que alimentar 3 cabezas Eso sí que es caro Pero bueno, vamos a ver ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Los Robux A ver 80 Robux 800 caramelos Uy, ofertón eso, eh Ofertón No sé por qué Pero tremendo ofertón 300 Robux por 3.000 caramelos Eso ya no Eso ya no Claramente eso no es ofertón, chicos 600 Robux por 7.500 caramelos Eh, puede ser Puede ser Buen valor de esa canzima Te aclaran Después viene el Robux Por 1.200 Robux Te dan 16.000 caramelos O sea, se alcanza Un Tiranosaurio Rex Más la mitad del cuerpo ¿No? Hasta la cabeza No, o sea La cabeza, dos costillas Y hasta ahí llegamos O sea, uno entero Y después una cabeza Y dos costillas Chicos No, es carísimo Es carísimo ¿Y cuántos Robux esta vez? Ya me olvidé 1.200 Robux solamente por No, no, no lo puedo creer 1.200 Robux por Un Tiranosaurio Rex Esqueleto Y medio esqueleto más O sea, es una locura Es demasiado Y después se viene La mejor oferta ¿Qué ofertón? 50.000 caramelos Por 3.500 Robux Sigue siendo una estafa No quiero decir nada Pero sigue siendo Tremenda estafa Chicos Es una estafa ¿Cómo vas a cobrar 3.500 Robux Por 50.000 caramelos? O sea Me alcanzan 5 Tiranosaurios Esqueleto Rex Por 3.500 Robux No, no ¿Saben qué? Me lo voy a pensar mejor Te voy a llevar Al campito Cervezos Chicos Quiero que dejen En los comentarios Por favor Me pueden dejar En los comentarios ¿Qué tengo que hacer En este momento? ¿Lo tengo que comprar? ¿O en este momento Lo tengo que vender? Arre Lo vendía, no Bueno, si viene el coso ¿Le gustaría unirte A la calabaza violenta? Sí, perfecto Vamos a hacer esto De la calabaza, chicos Mientras tanto Pero bueno ¿Ustedes qué dicen? ¿Me tengo que comprar Al cervezos? No Me tengo que comprar Los 3.500 Robux Por 50.000 caramelos Yo creo que eso Es medio una locura Lo que voy a hacer Son demasiados Robux Creo yo Son demasiados Y nada Que los podría usar Para otras cosas Como para mantener El server Ah, no Cierto que ahora está gratis Pero bueno Creo, chicos Creo, creo, creo Que pensándolo bien Ya está Lo voy a hacer Lo voy a hacer Solo se vive una vez Repoeta No, pero en serio Creo que lo voy a hacer Porque después de los 13 días Ah, no Quedan 12 Tengo 12 días No más, chicos Peor todavía Tengo 12 días Como para juntar Los 3.500 Robux O decidirme Si me los voy a gastar O no Tengo miedo En serio, chicos Tengo muchísimo miedo Yo pensé que faltaba Más O que lo iban a dejar Más tiempo Pero en 12 días Desaparece ese dinosaurio Que es mi favorito Ok, creo que me lo voy a comprar Ya está Me decidí Pusieron el cartel de Caso termina en 12 días Ok Entonces, sí Me lo voy a comprar Porque después va a desaparecer Y me voy a terminar Arrepintiendo No quiero decir nada Pero me voy a terminar Arrepintiendo Por no haber gastado 800.000 Robux Bueno, no 3.500, chicos Así que Apenas termina este evento En 7 segundos Me lo voy a comprar, eh Después no sé qué voy a hacer Seguramente lo voy a hacer Mega Neon Seguramente voy a hacer Un montón de cosas O sea, que se lo voy a regalar A alguien y todo Pero bueno Mientras tanto Los tengo que crecer Y lo peor de todo Es que me va a doler El boicillo Sí, chicos Me va a doler El boicillo Pero bueno ¿Y cervezus? ¿Y cervezus? ¿Dónde está cervezus? Bueno, está bien Está bien No está cervezus, chicos Vamos a comprarnos Todos, todos, todos Todos los caramelos Paren Lo voy a sacar a cervezus Porque claramente Cervezus Nos tiene que acompañar En este momento Tan importante Toma cervezus Tomate una limonada Yo me voy a tomar Un trago de No sé De limonada también Creo Tomadita en el cervezus Y ahora sí Vamos a ir Otra vez A la mansión Embrujada Con el jinete sin cabeza O mejor dicho El jinete estafador El jinete estafador Le digo yo Vamos a ponerle El jinete estafador Ladrón Sos un ladrón 3.500 robes Me va a hacer gastar Pero bueno A la cuenta de uno, chicos Estoy a hacer por la locura Más grande del mundo A la cuenta de dos Robux 3.500 Mejor oferta Eso es una mentira Y bueno Y a la cuenta de tres Dame los caramelos Tu saldo No, no 3.500 chicos Ok Ya ¡Ah! Me dolió Eso me dolió Señor jinete Estafador sin cabeza Miren todos los caramelos Que me está dando 54.378 caramelos Es una locura Es una locura Chicos No lo puedo creer Mira, mira Todo lo que tengo Me acabo de gastar Un montón de robux Me acabo de gastar Muchísimo jinete Estafador Así que Más te vale Que nada Que me des Unos buenos esqueletos Dame uno legendario Con alas Que se pueda montar Y que pueda volar Y se puedan hacer Un montón de cosas Pero bueno 54.378 Chicos No lo puedo creer Vamos a comprarnos Nuestro primer Esqueletrex ¡Ay Dios! Esqueletrex Ven a mi Ven a mi Chicos Chicos Tenemos nuestro primer Esqueletrex Tenemos nuestro primer Esqueletrex Y así nomás Así como si nada ¡Pam! Desaparecieron 10.000 No lo puedo creer Chicos No lo puedo creer Me pudo comprar Más esqueletrex Pero ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, ¿yo saben qué? Creo que lo voy a tratar De cuidar un poquito ¿Eh? Jinete sin cabeza Ladrón Estafador 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 de cabezas En serio No puedo creer Chicos A ver, a ver, a ver La calabaza 1250 Podría comprar una calabaza Esto después desaparece Claro, esto después desaparece Y no lo voy a poder comprar Ok Voy a comprar ahí Santo Conejito Ok, Santo Conejito Te voy a comprar Porque a vos no te tengo todavía Santo Conejito comprado No, chicos Ahora creo Ahora sí puedo decir Tengo todas las mascotas Déjalo Tengo a Cervezos Tengo a Skeletrex Tengo ahí Santo Conejito Que no lo quiere nadie Y tengo ahí Murciela O este horrible Que lo quiere menos todavía Aunque me encantaría Tener ahí vino En serio Paren, paren A ver si lo puedo ver de cerca Que tenés sed Uy, Dios Pero que ya tenés sed Apenas te viniste a mi familia Ya me estás pidiendo cosas Ok Miren, miren lo que dice Murciélago O te toca Acá dice Murciélago normal 4 en 5 O sea Si te compras 5 huevos Te va a tocar 4 de estos Y uno de estos Aunque será verdad Para mí es una tremenda Estafe Es una tremenda mentira Esto, chicos Porque yo me compré uno Me tocó este Me voy a comprar otro Y me va a tocar El blanco Ay, no sé No sé qué me va a comprar Ok Me voy a comprar uno No sé por qué Pero me voy a comprar uno Comprar Vamos a abrirlo Paren, paren Hay que abrirlo afuera Porque te da más suerte En serio Hay que abrirlo afuera Porque nos va a abrirlo afuera Porque nos va a dar muchísima Pero muchísima más suerte A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Ya Dale Sale un albino Sale un albino Y salió un albino No 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 No, 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 no Murcielo asqueroso Porque me toca uno común Yo quería Yo quería uno albino No quería este Pero bueno, chicos La verdad En serio Voy a volver con el Skeler Rex Ni cervezo Ni el Murcielo Ni nada Solamente quiero ver a mi Skeler Rex Lo voy a crecer hasta el final ¿Qué? Un conejo Santo conejito Esto sí que da miedo Ahí está El Skeler Rex, chicos Pero bueno Ahora sí Lo voy a tratar de crecer Lo vamos a tratar de hacer Mega Neon O bueno Por lo menos Neon para empezar Porque ya Mega Neon es mucho Así que nada Quiero que dejen muchísimos like Comentos y suscribanse al canal También al canal de Meli Que está en la descripción Y nos despedimos con el Skeler Rex A ver cuánto falta para el evento Ahora El Skeler Rex Me va a tener que juntar Todos los caramelos Cazar fantasmas Y cazar todas las calabazas posibles Para devolverme Caramelo por caramelo Y devolverme Todo lo que me gaste Pero bueno Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.